Este proyecto nace con la idea de continuar el trabajo realizado por el museo hasta este momento, en el sentido de darle mayor proyección. Hasta ahora ha sido un museo municipal y lo que queremos es darle mayor categoría, hacer de él un museo regional o incluso un museo nacional, porque nos parece que la calidad de la obra que está aquí lo merece por sí misma y porque además esta ampliación forma parte de un proyecto de futuro. A mí me parece que el jardín y el museo de escultura es espléndido, reúne una colección sorprendente y que el concurso para intentar reunir, para intentar albergar las piezas que hay aquí, ordenarlas, aunque eso sea una labor complicada, parece muy oportuno. Hay dos espacios extraordinariamente interesantes. En primer lugar es un museo en un parque. El parque es un parque muy agradable de pasear, en la que nos encontrábamos con niños jugando, con personas admirando, realmente piezas extraordinarias de arte contemporáneo. Pero por otro lado hay una instalación en el centro cultural, una instalación donde yo me imaginaba a estudiantes de arquitectura, a estudiantes de bellas artes dibujando en caballetes esas esculturas. Otro valor añadido naturalmente es regenerar el paisaje urbano y hacer más atractiva desde el punto de vista estético la ciudad. Lo primero que me ha parecido es una sorpresa. Un lugar con unas esculturas de tanta categoría y sobre todo por la cantidad de ellas, que lo bonito es la suma de cosas, que no se ha tan poco conocido. Estamos tres profesores de la Escuela de Arquitectura de Madrid y perdonadnos de ignorancia, pero no lo conocíamos. Nos ha parecido que es una oportunidad impresionante para esta ciudad, para Madrid, lo que significa para la Comunidad de Madrid también, porque es una cosa que no es de grandísima escala, nos parece muy muy interesante. Hay esculturas de hormigón, de piedra, de acero, de bronce, de madera, hay esculturas al aire libre, esculturas que han sido premios nacionales recogidas en ese pabellón interno, es realmente un descubrimiento. Yo quiero invitar a todo el mundo a venir ahora y sobre todo a cuando se realice esta iniciativa a todos los ciudadanos, no solo de Leganés, sino de la Comunidad de Madrid y de toda España, como decía el alcalde. Es la primera fase, el germen, como si dijéramos, que es el concurso de ideas. Luego vendría poder construir todo el proyecto, ya sabéis que tenemos un límite económico, lógicamente. Realmente yo vengo aquí para pararle los pies a los arquitectos, porque luego lo tengo que construir y luego lo tengo que mantener, con lo cual tengo que dividirme un poco y yo creo que formar parte en esas dos opciones puede que sea donde se puede encontrar el equilibrio, que estéticamente tenga algo que decir por la profesión que he tenido hasta ahora y que realmente abaratemos costes para que realmente se pueda ejecutar. Dependiendo de cuáles sean las soluciones y propuestas de los arquitectos que han concursado, pues andaremos en torno a un presupuesto de 5 o 6 millones de euros para ejecutar la obra. Vamos a ver de dónde lo sacamos, habrá que hacer muchas economías, pero la verdad estamos muy satisfechos. Hay que dar la enhorabuena a Leganés por tener un entorno de esta importancia y que también es poco conocido. Aparte que a los arquitectos en este momento de crisis nos viene estupendamente bien, gente joven, yo creo que en estas propuestas hay muchísima gente joven que va a tener una oportunidad de contar cosas muy buenas para esta ciudad. Es un sitio al que merece la pena visitar. En una segunda visita a Madrid no se debe dejar de visitar este sitio, sobre todo cuando termine esta reforma y esta ampliación.